Ahora bien, ¿y por qué los partidos políticos se han venido a pique? Hay de nuevo una lógica relacionada con la economía. Es que cuando se establece el modelo neoliberal, el Estado reduce su papel y el mercado eleva su control sobre la sociedad. Los partidos políticos son instrumentos del Estado. Por eso es que el Estado le da existencia legal y hasta que tiene esa existencia legal, pueden funcionar. Cuando el Estado languidece, también languidecen sus instrumentos. Los partidos políticos, es un proceso inevitable. Pero al mismo tiempo, dentro de la lógica neoliberal, los partidos políticos se hacen empresas. Porque en el neoliberalismo, todo es mercancía. Todo tiene precio, todo se compra y todo se vende. Entonces los partidos empiezan a hacer negocios. La sociedad salvadoreña fue siempre una sociedad muy organizada, muy activa, con una impresionante capacidad de lucha. Ahora, observen ustedes, que desde que termina la guerra civil, se apaga. Hoy va para arriba. Repito, esta es la parte más importante de esta coyuntura. El despertar del movimiento social. La gente lo que dice es lo siguiente. No queremos que los que están continúen y no queremos que los que estuvieron regresen. Esa es una formulación aparentemente simple, pero no es una formulación compleja. Porque esa formulación diseña un voto negativo. A esto no lo queremos. Este es un sentimiento generalizado. Hoy, los discursos políticos han de ser de 20 minutos, lo más 30 minutos. La gente no aguanta más. Y debe ser una cosa breve y bien puntual. Ha cambiado todo. Luego, en estas campañas electorales, el plan de trabajo no juega nada. ¿Y por qué? Es porque la gente sabe que lo que los partidos dicen que van a hacer no es lo que hacen. Sino lo que hacen cuando son gobierno es otra cosa. Miren todo lo que ha cambiado. ¿Y a dónde se desarrolla hoy la campaña electoral? En esos asuntitos que carga este César. Ahí está, ahí está la campaña electoral. Cambio, tremendo cambio. Es allí. ¿Y quién hace la campaña electoral? ¿Los partidos políticos? No, hombre. La gente, directamente, hombre. Y para tirar sus ideas, su opinión en la gente, pasa por escuela política. No, hombre. Es su cabeza. Y la gente le mete humor a las cosas, le mete humor, humor negro, si vos querés. Pero la gente pone ridículo a la derecha. Nunca se había podido hacer eso. Hoy sí. Hoy sí. Miren las características de la campaña electoral. Tiene que ver con el mercado. ¿Quién construye? ¿Quién construye? Los candidatos, cuando hablaban, educaban. Acordate vos de la campaña de 1967, cuando el candidato fue don Fabio Castillo Figueroa, el Fabio explicaba, orientaba, y uno tenía que poner atención, porque el viejo explicando las cosas, explicando las cosas. ¿Y hoy? Hoy no. Claro, don Fabio era el líder. Y hoy no hay líderes. En esta campaña electoral, se están dando como dos procesos históricos. El primero es el fin de un largo periodo histórico, abierto desde finales de los años 60, el cual ha pasado por varias etapas, varias fases, hasta por una guerra de 12 años. Pero que, a estas alturas, a estas alturas está como agotado, agotado. Y la otra es el cierre también de un periodo más corto, que es lo que se llama el periodo de la posguerra. La posguerra. El otro asunto que tiene que ver, porque hablamos de las primeras elecciones del siglo XXI, es que ahora la inmensa mayoría de la gente está renunciando, según las encuestas, a ascribirse a esas viejas viñetas de izquierda y derecha. Y esto no es un fenómeno solo del Salvador. Es continental, e incluso europeo. La gente se está negando a reconocerse en uno de esos nichos. ¿Y por qué? Hombre, pues si es que los partidos que se llamaban de izquierda con los que se llamaban o se llaman de derecha hacen lo mismo cuando están en el gobierno. El mismo modelo neoliberal aplica. Unos con más agresividad, más fuerza, y otros a lo mejor utilizando programas compensatorios, aunque sea con pisto prestado como es el... ¿Y qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego el domingo? algo que quedó pendiente, el tema de más democracia y el tema de inclusión. ¿Por qué han fracasado todos estos gobiernos? Porque las reformas que surgieron en los acuerdos de paz modificaron el sistema político. Aquí en realidad ha habido bastantes libertades políticas. no ha sido, no ha habido persecuciones, no tenemos presos políticos, no hay. Ah, pero es que abajo quedó la dictadura económica, con un modelo tremendamente excluyente, como es el neoliberalismo. Entonces, hoy la gente va por ampliar la democracia, que los partidos la han ahora estrangulado, en la medida que ellos mismos no fueron capaces de democratizarse internamente, pero también están, lo que está en juego es que la gente quiere un poco participar del progreso económico que no se da. ¿Ok? Quieren medicinas en hospitales, ¿verdad? Quieren un buen sistema de transporte, quieren que haya empleo, quieren que haya educación de calidad. ¿Y todo eso está garantizado si gana Nayib? No, no. ¿Y cuál tendría que ser la única garantía? Y con esto termino. Es que tenemos la impresión de que en estos últimos meses se está dando un nuevo despertar y reactivación de la Organización Popular. Aquí la gente no se está preocupando por si Nayib le va a resolver o no. Estas elecciones lo que están marcando es el rechazo a los partidos principales. Y hasta en el en los dichos populares dicen hombre, si ya robó uno, ya robó el otro, hay que robar este otro. La gente no se está engañando, mira que importante es eso. La gente no se está haciendo ilusiones. Eso es bueno. ¿Y por qué no se hace ilusión de la gente? Porque ya se desilusionó muchas veces. Ahora, ¿hay aquí una crisis generacional? ¿Buquel expresa una generación o expresión de la crisis de esta? parece parece ser más bien que es parte de esta crisis. El muñeco político construido después que termina la guerra civil es justamente lo que se ha hundido y se está hundiendo y no hay alternativa. No. Aquí se pueden hacer buenas cosas. Ojo, hemos dicho que la gente no tiene claro qué es lo que quiere Buquel, pero la gente dice, démosle a ver qué sale. ¿Qué sigue después de Buquel? No. No. Gracias.